Los bomberos departamentales también nos reflejan que anoche en el kilómetro 136 de la ruta interamericana un derrumbe obstaculiza la vía hacia la ciudad capital. Una vez más las fuertes lluvias, las fuertes lluvias están provocando los derrumbes, los desprendimientos de tierra desde las montañas, desde estas laderas y cae precisamente en el kilómetro 136 de la ruta interamericana. El derrumbe está obstaculizando en estos momentos la vía que se dirige hacia la ciudad capital. Ya están aquí los bomberos y el equipo tratando de apoyar en este lugar para habilitar y facilitar el paso en este punto, en este sector que se está viendo afectado en el kilómetro 136 de la ruta interamericana. Así que les recomendamos por favor muchísima paciencia, precaución, porque el suelo está pues bastante poroso, está bastante complicado en todo este sector.